Música 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 Le da una, le da dos Estan todos muertos, todos muertos, todos muertos Otro, 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 todos muertos Todos muertos Tengo otra luz, tengo otra luz, tengo otra luz Todos muertos, todos muertos Ahí no se escuchan muchos tiros, de esos muchos, ¿eh? Sube. ¿Le subimos del tirón? Sí, no, mientras que se están pegando a ver si hay sorteo. No hay con MP5, creo. No lo tengo con la mierda, esto de ahí. Mira, mira, está por el medio. Vale, vale. Sube, sube, sube. Sube. He fallado la subida, estoy muerto. Nah, me has matado. He matado a uno de ellos. Nah, yo no voy a subir. Me estoy chocando mucho. Uno, dos, tres, cuatro son. ¿Son cuatro? Va, viene a por mí. Dos con arcos, loco. Dos con arcos. Y más. Ahí tengo, campeón. Estoy dentro, bro. Tío, ¿es muerto? Está en full chapa, ¿eh? Viene un barco. ¿Muerto otro? Creo que me vi ahí, Klo. Madre mía, lo que llevan, Klo. Está todo lleno de equipos full chapa. Por eso han intentado subir o algo, ¿eh? Sí, ha venido otra barca. Se ha tirado el agua a uno. Se ha tirado el agua. No, tengo alguien por aquí. Voy a pillar aquí por full chapa y me vi... ¡Muerto! Dios, cómo está esto, Klo. Tengo más gente. ¡Muerto! ¿Qué hago? ¿Me quedo o me voy? Si estás arriba, ahí no te sube nadie, loco. Intentar yo ir para allá. Dios mío, chaval. ¿Luz? ¿Eh? ¿Luz lo has encontrado? No. No he cogido nada. Yo solo estoy... Lleno el barco de armas. Lleno el barco de armas. Vale. Coge una barca por aquí, tío. ¿Y si lleno la barca y la suerte y la recogéis? Contigo, y pillamos las cajas de todo, tío. Una vez que estemos ahí arriba, nos duran, loco. Vamos a ver. Vale. No, me lo he dado vuelta. Otro full chapa, tío. Es que... ¡Buah! Vienen, vienen, eh. Me suben. No sé si me suben, eh, Globo. No sé si me suben. Vale, vienen otra vez. Me vienen tres. Se van, se dan la vuelta. Estoy asustado. Uff, qué miedo. Me da el barco de caerme para abajo, tío. No llega. No llega. Un equipo full chapa me queda aquí que no me coge. Llena hasta los ojos. Y yo lleno hasta los ojos. Llena la barca, loco. Llena de tu. ¿Y me voy? El bote ese que está arriba, llena loco. Me viene un barco. Creo que me han... Muerto. Otro full chapa. Baja, 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 Willy. He escuchado a alguien recargar. Claro, vos se escuchan recargar también, ¿no, Globo? Cinco de combustible me llega. Ahí me queda un cachito. Uff. ¿Te recojo con la barca y te subo? Ah, pero no podemos abandonar la barca, va llena, tío. Si quieres... Te subes tú y me voy yo. Venga, Clau, que llega. Te veo, te veo. Uff. Tienes que engancharte a la primera, ¿eh? Venga, venga, loco, vamos. Dos más geringas. Lute al muerto de hambre este. Ponte su ropa. Toma pecho y casco. Está todo aquí, está todo aquí. ¿No la ha cogido? No, porque dices que la ha lutado. Pues porque la ha visto vacía. Dos bol. Yo he visto una caja vacía, ¿eh? ¿Aquí abajo? Sí. Lanzacohetes. M92. MP5. ¿Estás por aquí? Oye, ¿y cómo nos llevamos todo esto a la casa? Deja, deja geringas y mierdas. Sí, eso voy a hacer. ¡Eh! ¡Clo, clo, 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 clo! ¡Me tiran! Y a mí también. Dime a mí que eso no son Stalker, loco. Pues sí, Stalker. Para el que no lo sepa, Stalker son gente que mira tus directos para saber dónde estás, dónde guardas el loot, para estar rideando y ir a campearte. Y lamentablemente en este juego, como muchos sabéis, abundan esta gente. En vez de apoyar a los creadores de contenidos de Rush, un juego que no es que sea muy popular, lo que hacen es joder e intentar robarte las cosas o dar por culo los streamings. Pero bueno, sabéis que no se van a llevar las cosas, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Te has reventado a uno y tú? Sí, sí, tío. Y maté a uno. ¿Muerto uno? ¿Muerto otro? Queda uno. ¡Muerto! ¡Mucha! ¡Venga! ¡Vaya mochón, loco! ¡Vaya mochón, loco! Ahí está, chavales. Eso es lo que pasa por starkear. Porque a mí no me jodan, esos son starkear, loco. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, clau! ¡Arriba, clau! Muerto, aún tieso. Tira todo en la entrada, clau. Tira todo en la entrada. ¿La han matado? ¿A otro o qué? Sí, sí, sí. Tira todo en la entrada. Se han puesto hasta camas. Esta gente es un starkear. ¡Baja! ¿Y el arma nuevo? ¿La has cogido? Sí. ¿Tiene algo? La barca esta está llena. ¿Está llena? Sí. No siempre sale así de bien. Muchas veces hemos perdido luz por culpa de esta gente. Pero bueno, tiene que haber gente de todo. Así que no os molesto más. Y os dejo terminar el vídeo. Nos vamos con el raid. No. Nos vemos. ¡Holga! Eso no te lo esperabas, ¿eh? No. ¡Mira! ¡Eh! ¡Mira! ¡Tan todas las cajas allí! ¿Qué es eso? ¡Oye! ¿Qué haces, loco? Me tienen una explosiva. ¡Una polla! Sí, quita lo mismo. Me tienen un spray conmigo. No tienen ni balas, loco. Tienen unas escaleras. ¡Foder, eso! ¡Puta mierda! Tiene una y dos puertas más. Mira dónde están durmiendo. Loot. Bueno, por lo menos mesa. Ya es po. Ya es po. Vamos a darle. Oh yeah, baby. Oh yeah. Oh yeah, baby. ¡Buf! 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 ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Buf! 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 Que locura. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, me dejéis vuestro like, como siempre. Compartidlo. Suscribiros al canal si aún no lo estáis. Deciros que estoy todos los días en directo en Twitch, donde me podéis apoyar con una suscripción prime totalmente gratuita. También deciros que tenemos un Discord de comunidad hispanohablante de Rust. Lo dejaré también en la descripción, donde podéis pasaros. Buscar equipo. Lo que queráis, incluso compartir contenido Nada más que deciros, nos vemos en el próximo vídeo